Las tormentas eléctricas que se generan a veces, porque a veces son tormentas casi curagua, pero hay tormentas eléctricas y hemos tenido ahí aquí en Lázaro Cárdenas. Se les recomienda, por favor, yo me acuerdo que cuando estábamos más pequeños en la familia se decía mucho, los papás nos decían mucho, nos pasaban información de manera empírica, no se pongan abajo de los árboles, sálganse de la alberca cuando hay tormentas, ¿no? Entonces, es importante que los papás, que todavía recordamos esas enseñanzas, esas recomendaciones de los papás, se lo pasemos a nuestros hijos. A veces ya se va perdiendo este tipo de información, pero hay que retomarla y se les recomienda cuando haya este tipo de tormentas no acudir a las playas, no practicar ningún deporte. Aquí tuvimos hace dos años el deceso de un deportista en una cancha de fútbol. Entonces, no hacer deporte al aire libre, no estar cerca del cableado o torres de alta tensión, no resguardarse debajo de árboles muy frondosos, desconectar aparatos eléctricos, no acudir a las albercas y no hacer, estar atentos a los avisos que se den por parte de las páginas del gobierno, no hacer contacto con estructuras metálicas. Entonces, estas recomendaciones, de verdad, hay que volverlas a tomar en cuenta porque sí son muy importantes y más en esta época donde tenemos estos fenómenos de rayos que hace unos días estuvimos todos viendo, increíble la cantidad de rayos que caen.